Ella lleva un tiempo solio, pero en las redes no sube na', ah, ah No, 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 no Quiere fluir, cansa de pensar, ah, enrela y va a quemar Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse Solo quiere, solo quiere, solo quiere, solo quiere Yo solo quiero soltar, no quiere amarrarse Quiero soltar, no quiere amarrarse Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tu pelloquera y perreártela la noche entera Celebré en la cartera, nos firmé sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con dos y no sé si va a aguantar Tanto asiento que hay y encima de mi bicho es que te quiere sentar No tengo el trato sentimental, tú, el panty mojá La nota en alta no me he bajáo Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejáo Y que se atreve con Benito y con Raúl Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de trijao, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un day con Ey, ey, tú te mueves rico como la T-11 Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party Party, 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 party ¡Suscríbete!